Ayer veíamos en el entorno de Samamés a las personas que trabajan en la hostelería y que ahora mismo tienen sus locales cerrados. Una movilización que terminó ahí en el campo por un motivo que luego les contaremos, pero que partió en cinco columnas de distintos distritos. ¿Por qué lo hicieron en Samamés? Porque el lema lo tienen claro, este partido lo van a ganar. Hoy le hemos preguntado al responsable de Bilbao Dendac sobre la situación de un sector que está dentro también de su asociación. Se lamenta de que tengan siempre la culpa de todo y también lanza un mensaje de responsabilidad a todos. Quieren abrir cuanto antes, pero cuando lo hagan todos tenemos que cumplir las normas. La hostelería está primero un poco enfadada, con toda la razón, porque siempre pasa lo mismo. Primero se opta al cerrar y después vienen las ayudas, cuando el tema tenía que estar un poco pensado que vayan a la par. Muy bien, usted tiene que cerrar, pero a cambio vamos a tener estas ayudas, este apoyo por parte de las instituciones. Y siempre pasa que va todo muy tarde. Y entonces la hostelería está enfadada. Ayer tuvimos una manifestación en Bilbao y ahora el viernes que viene va a haber otra a las 12 del mediodía, desde el Sagrado Corazón hasta el Ayuntamiento, también protestando un poquito, por el tema de cómo se ha cerrado y cómo se está culpabilizando a un sector que realmente no tiene la culpa. La culpa es el contexto que hay alrededor de la hostelería, que somos los consumidores, pero la hostelería en sí no es un sector que sea conflictivo. Esperemos que a partir del 10 poco a poco se pueda ir abriendo la hostelería, que se empiece a dinamizar un poco los barrios y a ver si por lo menos en Navidad podemos salvar un poquito la economía de la ciudad. Un mensaje que tenemos que transmitir todos a los consumidores es que tenemos que hacerlo bien de una vez por todas. No podemos volver a equivocarnos y volver a caer en el error de tener que cerrar un sector vital para la ciudad. Y vital porque acompaña también a otros sectores como el comercio y la cultura, que son tres patas que van unidas y que ahora mismo estamos todos cojos. Y la ciudad lo está, por supuesto, lo está sufriendo enormemente.